Vamos a destapar este Playmobil, bueno ya lo tengo destapadito, más bien ya lo sacamos de la bolsita que me trajo Santa, porque yo le pedí unos tacos al pastor y me trajo este, pues este, yo diría taquero pero al parecer es un falafé, o sea que es como mexicano turco, o sea que no es 100% mexicano pero trae la camisa de México, entonces está chido, bueno ya lo sacamos de la bolsita lo que traía, estos son los elementos que traí, aquí estoy con Franz y con Rodrigo que tenemos un cotorrero en la sala porque son nuestros regalos de Navidad, justo también lo que trajo Santa entonces, bueno, no se fijen, aquí estamos con el invent, ¿cómo se llama? no, no, inventario no, se llama instructivo el inventario sería esto, ¿no? más bien, y el que esté inventando las palabras soy yo inventario es lo que tenemos bueno, está muy inventivo, más bien bueno pues, aquí están las cositas y hay que ver cómo hacerlas sí, este, porque este está fácil, ¿no? va, aquí están los stickers no, estos se ponen al final siempre se ponen al final ah, bueno, claro, sí, sí, aquí ya tiene que ir es que ya no podremos meter sí, exactamente, wow, inteligente mi Franz, muy bien bueno, ahí es cuando da orgullo pagar la colegiatura, ¿verdad? bueno la segunda parte ajá, ya salió el Roby San Rosado ya diciendo cuál es el segundo punto no, muy bien, estoy disfrutando mi regalo hombre, sí, sí qué lindo, disfruto lo voy a disfrutar nada más jugar ay, ay, ay es que suene un olor de suco creo que está lloviendo esta navidad llovió ¿no les gustaría que buscáramos un pirata y le ponemos a pelear quién ganará, el taquero o el pirata? yo le voy al taquero porque es mexicano es nuestro espadachín supremo el taquero me había puesto el revés y estoy viendo por razón no entraba no entraba no, no, no no, 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 imagínense ya esto lo dejamos así si me porté re bien para que salta me traje esto, imagínense a ver, ya estamos poniendo acá las estampitas aquí le pusimos acá este ya está armado Si está justamente el jueguito El pastrocito, se ve muy bueno Este de acá Y este de acá Ya casi lo armamos Así lo haría Bueno y se nos ha ocurrido Ahora que ya tenemos aquí el set completo Del Playmobil Lo que prometía era correcto Era esto lo que prometía Y si, era lo que encontramos Nada más agregamos esta Y esta cajita para darles como un nivel Pero ahí está Bueno, hemos armado este Ahora como set Les vamos a hacer una pequeña Una muestra, un videito De esos, como se llama, slow motion Este Como fue firmada Pinocho Nos va a costar trabajo, de hecho ya le hicimos Nos costó mucho trabajo Este, pero lo logramos Deliciosos tacos Digo, deliciosos sentillas A ver, girar el trompo Ok, no puede ¿Cómo girar el trompo? ¡Wow! También va a haber un personaje nuevo Nos tuvimos que apoyar en un personajazo Ajá Para que nos ayudara a ser el cliente Pero ese es el... Es sorpresa Es sorpresa Ahí va el video ¿Vale? Venga, disfrútenlo Tú vas a decir entonces Natalia Este... Cámara, luces, acción Toma uno Comenzamos, ¿vale? Tú vas a decir Cámara, luces, acción Cámara uno Comenzamos Pásale, güerita Pásale, güerito Hoy es mi primer día en esa taquería Esperemos que lo haga muy bien Los tacos al pastor Es mi hit Eh, güerito, güerito ¿De qué va a querer? Mire, tenemos aquí Rico pastorcito ¿Pica la salsa? Eh... Deme una orden de 10 tacos, por favor Para llevar con todo Con la que pica Claro que sí, güerito Corre para su mesa Muy bien Espérenme tantito En 10 minutitos Se los preparo Perfecto Ahí lo espero Sí, güero Muy bien, güero Bueno, este es mi primer cliente Está fabuloso Uy, la carne está deliciosa Mmm, estos huele maravillosos Le cortamos por aquí Por acá Ya está doradito Se los voy a preparar con harto cariño Vamos a recoger el pastorcito Que ya está listo Le ponemos sus tortillitas Los preparamos acá Dijo 10, ¿verdad? 10, 10 con salsa y todo Ahí deja, pongo aquí el cuchillito Bueno, pues Este Aquí llevamos el pastorcito calientito Crujientito Unas rodajitas acá de De Eh... Piñita No se ve la piñita Pero sí, de hecho, piñita De la que pica Este Y Uno, dos, tres, diez Ahí está listo Muy bien Javier, en su orden Voy, güero, voy, güero Muy bien Sí, le echo de salsa De la que pica De la que pica, señor Muy ricos están Va, sí Me gustan, regreso, eh Sí, pásele, güero Aquí lo esperamos Ya sabes, su taquería Ah, güero Me voy a ser millonario Oye, espera Oye, señor No le cobré Espéreme No le cobré ¡Gracias!